El sueldo mejoramos un poco, pero no estamos en lo que tiene que ganar realmente un trabajador, principalmente el recolector, lo que yo siempre vengo peleando que este servicio es muy delicado y tienen que ganar más en lo que están ganando. Y ahora están por los 2.000 pesos, 2.000, 2.200 pesos más que eso no pasa, o sea que ese es la base del sueldo bruto de bolsillo que están cobrando y creería que tienen que ganar mucho más. Bueno, nosotros tenemos el horario de lunes a viernes, por la mañana tenemos cuatro compactadores y un volcador que salen a las 5 de la mañana y vuelven a las 11. Y otro, el camión volcador, por ejemplo, salen a las 6 de la mañana y vuelven a las 12. Cada lugar hemos hecho un replanteo de la forma de trabajar y le vamos comunicando a las personas los horarios. Tratamos de mantenerlos estos horarios, por ahí puede haber algún tipo de inconveniente, pero hemos estado eliminando varios mini basurales en base a este sistema, porque a veces la gente no tenía muy en claro o el rango que le dábamos para sacar la basura eran de 3, 4 horas y en ese periodo se procede a la rotura de bolsas por gente que anda buscando algo en esas bolsas o por perros. Y son 22 ayudantes y 8 choferos, o sea que 8 compactadores que trabajan diariamente. Por la mañana tengo 5 y por la tarde tengo 3 que hacen los servicios. Y por la mañana se usa mal por la mañana porque la mañana se hace mal parte de los barrios. Nos falta educar mucho en el tema de la basura, pero yo creo que a partir de esta obra, que fue de esta gestión espectacular que hizo la gente de Parques Nacionales, nos va a servir para ser un municipio totalmente distinto. En poco tiempo tendremos que estar trabajando en la concientización de la gente. Los equipos que tenemos no van a tener que ir hoy hasta Iguazucué a llevar la basura o todos los días una cargadora a trabajar allá. Esa cargadora la voy a poder usar directamente para hacer mantenimiento de calles cerradas y los camiones van a poder, al hacer 3 kilómetros menos cada uno por día, vamos a poder optimizar otros sectores de recorrido. Digamos, si hay basura dispersa, si uno recorre las calles de Iguazú ve que hay basura dispersa por muchos lugares y lugares de depósito de basura. A pesar de que hay actualmente recolección domiciliaria en gran parte del ejido urbano y con una frecuencia aceptable, digamos, no menos de dos veces por semana, la costumbre de acumular la basura, quemarla y guardarla cerca del domicilio sigue existiendo. Por ejemplo, tenemos Barrio Unión y parte de Barrio Las Leñas que nos está entrando y hay un barrio que no sé cómo se va a llamar que está cerca del Barrio Primero de Mayo que también se están construyendo aproximadamente 30 viviendas y que también cuando eso se inaugure hay que hacer el servicio de recolección. O sea que eso todavía no está programado, pero bueno, creería que acá tres meses eso ya se va a inaugurar y nosotros vamos a tener que buscar la forma de hacer el servicio en esos barrios nuevos que se están saliendo en Iguazú. Iguazú está creciendo mucho y realmente es muy grande y falta más vehículos para poder hacer, más vehículos y más gente, por supuesto, que podamos poder cumplir el servicio de recolección de residuos. Llevamos aproximadamente 70, hoy estamos en 70.000 kilos por día de basura que se lleva al basural que corresponde aproximadamente a un kilo de basura por habitante por día que se lleva, que es lo que se separa y lo que se entierra o se deja para enterrar. Es difícil en todo, porque yo creo que nunca se lleva en cuenta a los trabajadores de recolección. Los trabajadores son, los muchachos son, es muy sacrificado, no hay lluvia, no hay frío, es todo. Equipamientos, por supuesto, tenemos que conseguir más equipamientos. Y reforzar, reforzar la gente, porque realmente es muy grande y muy sacrificado. El sacrificio, como usted dice, tiene que correr cuatro o cinco horas todos los días, de lunes a viernes o de lunes a lunes a veces, porque hay gente que no descansa. Tenemos que ir rotando los fines de semana para que los muchachos descansen. Y es sacrificado. Y también el pueblo también tiene que colaborar. Hay gente que pone, hay una ordenanza que el residuo tiene que pesar más, la bolsa no tiene que pesar más de 10 kilos y la gente pone bolsa muy pesada. Eso también implementamos dos compañeras de trabajo que recorren para poder lograr que esta gente no cargue más de los 10 kilos. Entonces eso también es muy importante, que el pueblo colabore con los trabajadores de recolección de residuos. Y bueno, alguien tiene que hacer ese trabajo y bueno, somos nosotros. El trabajador de recolección aspira a la tierra, aspira al olor, aspira a todo. En el tiempo te enfermas. Entonces eso es lo que nosotros queremos implementar, de que haya un buen atendimiento, que se haga una junta médica por lo menos cada tres meses. Y lograr que estos trabajadores, y que tomen gente joven, gente realmente, hay gente ya que hace muchísimos años. Yo tengo un compañero que hace más de 15 años que está corriendo a traer un camión. Y yo creería que estos muchachos ya tienen, se merece el descanso y un buen tratamiento, ¿no? Para que ver cómo quedó el organismo de cada uno, porque realmente es muy feo trabajar en este servicio. Hay de todo, mira, sinceramente el pueblo no colabora. Hace una semana un compañero fue accidentado por una jeringa, que realmente no pueden poner adentro de una bolsa. No sabemos qué enfermedad tiene, tuvimos que ir a hacer la denuncia, pero no sabemos qué se aplicó, porque no fue en un hospital, fue en una casa de domicilio. O sea que una basura familiar en un barrio. Entonces todo eso nosotros tenemos que hacer un trabajo y que la gente entienda que eso no se puede tirar. O sea que hay muchas cosas. La verdad que el sacrificio de ellos es muy grande. Tiran de todo, hay de todo. Así que realmente es muy sacrificado el trabajo de los compañeros. ¿De qué viven o solo que venden esto? No, solo esto. No recibimos nada. ¿Y cuánto sale un kilo de cartón? Sí, me pida un promedio de 50 centavos. ¿Por un kilo? Sí. ¿Y cuántos kilos por día se puede recoger? Sí, se puede. Mil kilos. O 700, 500. ¿Por día? Claro. Pero esto tiene un costo, tenemos que sacar de acá y tener que pagar a la gente para prensar, combustible, lujo, alquiler. Y ya va, va y queda casi nada. Hay que buscar precios para todo, porque esto como todo, tiene precios diferenciados, ¿no es cierto? Por color, por calidad, por higiene, toda esa cosa, ¿ves? Y nosotros, Buenos Aires, por ejemplo, es un mercado muy exigente acorde a lo que nosotros trabajamos, por ejemplo, acá. Nosotros acá tenemos que enviar totalmente limpios los materiales, sin grasa, sin olor. Entonces, el precio ahí es donde mejora. Y de acuerdo a la cantidad, porque se te da un cupo para que pueda ingresar a comercializar en Buenos Aires también, o tenemos que acoplarnos con otras cooperativas en las cuales trabaja el mismo ramo, con cartones, plástico, toda esta cosa. La situación de la basura siempre es compleja y en todas las ciudades y sobre todo en una ciudad como Iguazú, que desde 2003 hasta ahora ha crecido en más de un 50%. Donde vos tenés, teníamos en 2003, creo que una población de 30.000 habitantes y ahora tenemos, según dicen, entre 60 y 70. Veremos qué pasa con el censo ahora en octubre. pero este aumento, este creciente de la población hace que en realidad todo se desoriente o la infraestructura incluso no alcance. Por eso hay lugares donde no hay agua, hay lugares donde no se puede recolectar la basura. O sea, todo se descontrola en función del gran crecimiento poblacional. Y hay que estar muy preparado también para recibir tanta cantidad de gente. Más los turistas que llegan. O sea, con lo cual eso aumentaría mucho más la cantidad de población. que llegan en octubre. Y hay que estar en octubre. Y hay que estar en octubre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los servicios turísticos generan ingresos. Iguazú Jungle Explorer e Iguazú Jungle Lodge los reinvierten en la comunidad, porque nacimos y crecimos en Puerto Iguazú, desde la ética y el trabajo. Transitamos el mismo camino, apostando al desarrollo global de la región, a la contención social y educativa, a la investigación, al rescate de nuestras raíces, bregando por una Argentina plural y solidaria.